Hola, hola, aquí estoy, hola, hola, aquí, 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 aquí Bueno, yo voy a ir a minar, entonces ya vengo, una araña, bueno, tú me sirve, me voy a hacer un arco, venga, sí, cuida, no, pero coge los de selva, Ah, vale, 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 no los había visto, eh, Darnell, devuélvete, vamos a entrar a esta grieta, por el lado del agua, es el del otro lado, vamos a entrar a, en una grieta, como una mina, en una grieta, vamos a encontrar materiales para ver, Ah, bueno, no se ha dicho que me he cambiado la skin, ahora soy este, por donde te toco, Pero, lánzate del lado de agua, Darnell, bueno, eh, bueno, eh, amigos de YouTube hoy, vamos a encontrar materiales, ya que estamos comenzando en este servidor, vamos a ver que nos encontramos, A ver, a ver que nos encontramos, ah, bueno, tengo ahí el mod de minimap, Rayminimap, creo que se llama, pero, eh, una pregunta, además, Marster, me puede decir como se llama el mod ese de, para ubicar las coordenadas, para poner el nombre a un lugar, para no, es el que tengo yo, es el Rayminimap, ah, ok, es el que voy a entrar yo también, sí, está muy bien, luego también tengo el, me voy a tirar, me voy a tirar, bueno, ah, decime suerte, me tire, pero aléjate un poco más, no sé si él puso el spawn en la casa, no sé, qué será eso, porque, la araña, matamos a la araña, ok, venga, va, uy, es que está difícil tirarme aquí, pero es que este mano tiene el comando de, no se muere la araña, a ver si se conecta Julián y podemos seguir en su server, porque ya unos días, no, pero es que lo que pasa es que Julián no está en su server, sino que está en el computador de su mamá, y entonces el computador de la mamá no tiene para jugar Minecraft, y entonces me digo que el que puede ser la próxima semana, ya que el sábado, por ahí, me da muy mal, eh, no sé, corta un árbol y aparece otra vez, no sé qué pasa, pregúntale a Darnel, Darnel que, bueno aquí, aquí vi, aquí vi, eh, metal, lo voy a coger, ya, 5, nada, bueno, ahora, ahora, parece, qué tal, entramos a mi server, bueno, espera, vamos a grabar un poco aquí, y luego ya, vamos, y eso, sí, señora, gente, vamos a mi server, bueno, no, espera, vamos a grabar aquí un poco, ya que empezado, ah, bueno, ok, yo estoy aquí cogiendo, bueno, eh, quien tiene antorchas por ahí, apenas tengo 7 antorchas, si alguien me puede traer, que encontré redstone, yo no, yo estoy cortando leña, uy, esta mirada está muy buena, encontré redstone, ah, pero eso es lo que no me coge con, con cobre, oh, un, un murciélago marrón, hay murciélagos marrones, marrones, aquí estoy viendo uno, y marrón, sí, curioso, voy a poner unas antorchas por aquí, porque no veo nada, absolutamente nada, uy, uy, qué poco de hierro, véngase para acá, uy, qué poco, uy, qué poco, pero, a mí también, ey, me estás disparando, maldito, muere, 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 ey, no puedo matar al zombie, esto que es, ey, tienes el server muy mal puesto, la verdad que sí, bueno, yo creo que ya voy a ir a, a ver, voy a cortar uno más, y nos vamos, bueno, no sé dónde está la casa, ah, vale, la veo, ah, vale, 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 pero pone el map, Ana, que no se puede poner, porque no tienes, si la pongo, igual la veo yo, pero tú no la vas a ver, sí, yo sé, bueno, está, ah, pues, vas a llegar muy tarde, a ver, mira, acá hay más, pues, que este server, es un complicado, y tampoco tienes el, el, yo tengo, ey, no, 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 no me deja, no me deja, no me deja coger, ya, tengo 22 de hierro, tengo 22 de hierro, tiene que ser muy mal, Daniel, voy a parar un poco, acá voy a explorar, para ver qué encuentro, el torche, uy, qué poco hay de agua, en una grieta, que está al lado, ya la viste, si se puede traer antorchas, no sé, si, por el agua, bueno, ya creo que hasta aquí llegó la, la grieta, ustedes quédense en la mina, que yo voy a, ¿qué pasó? ey, quédense en la mina, que yo voy a hacerle unos picos, que tengo aquí bastante material, y otra más, esto no me va a servir, ah, no, no, ay, uy, mierda, que esto me cae con la lava, este server está, bueno, ese es el murqueado que dirías tú, no el marrón, si, ¿lo viste?, master, master, yo voy entonces para la, para la casa entonces, voy a ver qué, voy a cocinar esto, hay oro ahí arriba, no estoy, no, un enderman, no lo mira a los ojos, uy, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, mató, ¿te mató? no, 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 estoy de espalda, estoy de espalda, ¿lo ves? yo sé cómo matarlo, mira, ¿haces así? ¿haces así? ¿haces así? ¿haces así? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? maté al loco, ¿qué estás haciendo? y se hace, y se le pega, ya verás, voy subiendo por la cascada, voy subiendo por la cascada, no, 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 no sirvió para nada, no, te, te está matando, yo te ayudo, no, es que no, no pude entrar afuera, en vez de decir, en vez de decir, vente con mi amigo, vente, conmigo, conmigo si te vas a dar, venga, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿te viste? lo maté, lo maté, lo maté, bueno, yo creo que ya tenemos suficiente, lo maté, lo maté, suficiente en este server, ayúdeme, estoy acá abajo, no puedo subir, esto se ha acabado el capítulo de hoy, el segundo capítulo de la temporada de Minecraft, lo veremos en otro server, porque grabaremos ahora Julián y yo, y señor agente, en el server de Iván, así que bueno, chao, despídete, chao, chao, adiós, 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 adiós,